Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente quiero saludarlos en esta ocasión para felicitar a todos aquellos que me han escrito porque tuvieron buenos resultados la semana pasada y estoy muy contento por todos ustedes que están poniendo a prueba y están aplicando las herramientas que les estamos dando. Sigan fuertes, sigan fuertes, sigan fuertes. Número dos, también le hablo a todos aquellos que no tuvieron el resultado que esperaban, ¿ok? Acuérdate que tenemos que ver cada semana como cierre de mes, cada semana como cierre de mes y esta semana que viene también es cierre de mes, o sea, así tienes que pensar. Es más, este día es cierre de mes, así tenemos que empezar. No importa si es lunes, si es viernes, si es sábado, si es domingo, piensa, hoy es cierre de mes, hoy tengo que enfocarme. Entonces, bueno, siguiente punto, los que están teniendo problemas para tener nuevos prospectos o los que no están cerrando, no se preocupen, te voy a dar cinco pasos rápidos para que te ocupes en vez de que te preocupes. Tan solo el mes pasado, muchas de las ventas que se hicieron se realizaron a través de canales digitales y además se hicieron utilizando métodos tradicionales. Ahorita la parte híbrida está funcionando muy bien y nosotros estamos trabajando en esto. Acuérdate que tenemos también aquí material gratuito en nuestras páginas web y además, obviamente, pues tenemos los programas pagados que tenemos ya también muchos egresados que tú sabes si eres una de las dos mil quinientas personas por ahí que ha tenido el gusto de coachear, pues comenta aquí abajo, por favor. Bueno, si aún no tomas acción, entonces, si todavía no le has entrado, ¿qué esperas? ¿qué esperas? Te voy a dar estos cinco pasos. Número uno, invierte, invierte en medios. Tú puedes invertir desde 100 pesos diarios, a lo mejor por cinco, por siete días, por ocho días, por nueve días. Hazlo, si tienes 900 pesos, mil pesos, 500 pesos o hablándote en dólares, cinco dólares diarios, diez dólares diarios, con eso, con eso está bien para comenzar, ¿ok? Número dos, aprende a hacer buenos anuncios propios. Muchos no saben cómo redactar su copy, cómo hacer anuncios, cómo trabajar de manera inteligente esta parte que es padrísima. Tres, domina las presentaciones, ten buenas presentaciones, sea un presentador exitoso, ya sea haciendo videos o haciendo demostración de producto físico en línea o a través de un sistema automatizado. Hazlo, aprende a hacerlo si no sabes, cuentas con nosotros. Aprende a cerrar digital o presencialmente también. Muchas personas creen que se cierra igual de la manera digital que la forma offline y en muchos casos es así, pero en muchos otros necesitas aprender las herramientas nuevas que ya se están trabajando. Quinto punto, haz seguimiento automatizado. Haz seguimiento. Ahorita necesitas trabajar a todos los clientes. ¿Sabías que el 50, el 70, el 80, el 90%, hasta el 95% de las ventas de la mayoría de los negocios son a través del seguimiento? ¿Y qué hacemos? La mayoría de vendedores dejamos a un lado los clientes que ya atendimos y calificamos. No, ese ya lo atendí, ese no quiere. No, este no me contesta. No, necesitas hacer seguimiento automatizado, también hacer seguimiento personal y la mezcla de ambas te va a producir un resultado súper bueno. Y ahí lo estamos viendo y tú lo sabes. Conoces gente que incluso está vendiendo más que antes de la cuarentena o por lo menos lo mismo de la cuarentena o por lo menos no le ha pegado tanto como a otros si les ha dañado. Si tú quieres ser de esos, pues toma acción. Toma nuestros programas gratuitos o toma nuestros programas pagados, pero ponte a hacer algo ya, que nada es imposible. Si quieres información, si tienes cualquier obstáculo, quítalo. No hay obstáculos. Si crees que hay un obstáculo, búscame, mándame un WhatsApp. Ya sabes que mis datos están por aquí en algún lado de nuestras páginas. Mándame un WhatsApp y ahí nos hablamos. O seguramente tienes mi WhatsApp. Aquí nos vemos y con mucho gusto estaré para asesorarte, para servirte y decirte que te recomiendo que prepares para que te vaya mejor. Bueno, pues estamos en contacto. Mucho éxito a todos. Que sigan teniendo un gran día y un gran mes. Chau, chau.